Una madre vive angustia e incertidumbre tras ser víctima del robo de su bebé, hecho ocurrido la tarde de este martes en el Hospital Fernando Vélez País. De acuerdo a un medio oficial, la señalada de sustraer a la menor es una mujer. Según el relato de la mamá de la niña, mencionó que ella sostenía a la bebé en brazos, pero solicitó a esa mujer que se la cuidara momentáneamente, mientras visitaba a su hermana menor en otra sala del hospital. Su sorpresa fue que al regresar ya no encontró a la fémina, quien se había llevado a su bebé. La angustiada madre alertó de inmediato al personal del hospital, pero no lograron encontrarla. Autoridades de la Policía Nacional están llevando a cabo las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la mujer y garantizar la seguridad del bebé. Para Noticias 12, Luisa Centeno.